Bueno, continuamos con Hola El Salvador. Y miren, como usted ya sabe, vivimos en un lugar hermoso y que hay que llevarlo en el corazón, lucíalo en todas partes del mundo donde estés. Y estampado en todos lados. Estampado en todos lados. Hay que aprovechar de ponerse el azul y blanco, saque las banderas, saque los escudos, porque nuestra bandera de verdad que es bonita. El himno nacional es bonito. Es bonito. Y Fátima nos tiene preparado también algo preparado para que usted lo vea en el estampado en mandalas. Muy bien, así que veamos. Dicen que el talento se hereda y un claro ejemplo en el arte es la familia Díaz Gutiérrez. Conozcamos a Rodolfo. Él nos presentará un mandala 100% patriótico. Veamos. Significados mágicos tras bellos símbolos son las expresiones que un mandala transmite, al igual que el ingenio, creatividad y dedicación que Rodolfo pone en ellos. Aquí podemos observar. Bueno, comencé en la universidad haciéndolo. Hoy en día ya podemos tener, tengo varios productos que son cuadros, tengo camisetas, tengo relojes, lo hago en madera, ¿verdad? Mis herramientas, las que me ayudan para hacer todo esto es mi compás y mi plumón, ¿verdad? Cualquier tipo de base es utilizado para darle vida, color y diseño. No existe un molde, solamente un compás y lápiz que se rigen con el trazo de su artesano. Pero la ayuda más significativa es el apoyo de su madre y hermana, quienes han sido un ejemplo desde sus inicios. A lo largo de la vida las personas que me han ayudado mucho, como mencionaba, es mi mamá, ¿verdad? El apoyo de mis hermanos, ¿verdad? Las personas que uno lo apoyan también son las personas de sus primeros clientes, que lo motivan, que son las personas que dicen, me gusta eso, quiero comprarlo, quiero tenerlo en mi casa. Son personas que uno valora mucho lo que hacen, ¿verdad? Los mandalas son distintos entre sí. No se pretende copiar uno de otro. El que conoceremos hoy es un mandala salvadoreño. Ya verán. A continuación vamos a hacer un mandala, ¿cómo hacerlo? Con mis dos herramientas, el compás y el plumón, y que me acompañen a ver esto en el mes patriótico. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ese es el resultado del mandala más patriótico del año. Un arte maravilloso que deleita la vista y relaja el alma. Bueno, para mí, considero yo que es la meditación, estar ahí, ¿verdad? En mi estudio, estar creando eso, y el beneficio es saber que a las personas les gusta, ¿verdad? Que es un arte muy atractivo, que no se está dando mucho todavía, pero ver que lo aprecian es totalmente gratificante. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo.